Vamos a dejarlos en la tierra, pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos, pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. 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 Soy como la marea. El mañana es nuestro, compañeros. Voy observando mi reloj y descubro en su interior la inocencia de aquel niño en el olvido. Voy destrozando compasión. Cada vez son mi voz. descubriendo sentimientos escondidos. Soy un adicto. Soy un adicto al error y me vuelvo a equivocar. Soy un adicto al roper. Con la volta y rompe su furia contra una parís. Soy como el ave fénix, que de sus cenizas vuelve a renacer. Soy como la marea que sube y baja al amanecer. Ser un ángel de fuego que quema sus alas una y otra vez